A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más, nunca me dejes Mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría siguen en mi son todavía como un tatuaje de mi piel Te bebo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mía Mientras que te quiero y que te miro Tú no me dejes más, nunca me dejes Mientras más te miro más, de ti me puedo enamorar Tú no me dejes más, nunca me dejes No lo hagas más porque Si miro al cielo Si miro al cielo yo siento que será Inolvidable para mí Inolvidable y nada más Me da menos, tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te miro más Y me puedo enamorar Tú no me dejes Nunca me dejes Inolvidable 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 Intensamente mía Lo más que tengo en la vida Inolvidable Oigo tu voz y tu alegría Yo sin ti me moriría Inolvidable Inolvidable Insaciable Inolvidable Nunca me dejes Vida mía Te amaré toda la vida Inolvidable Mía 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 Nada más Y siempre siempre lo serás Inolvidable Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvidable 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 Y nada más Y nada menos Tú serás Tú no me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Mientras más Te lloro más Confundo Dentro de mí estás Nunca me dejes Más Tú no me dejes Más Jamás te olvidaré Ahora y siempre Ahora y siempre Te veré En mi mirada Inolvidable